Continuando con las actividades de promoción turística de Los Cabos, se realizó la segunda develación de Hashtag Cabo, un emblema ya típico y reconocido en el destino desde 2015, pues turistas de todas partes del mundo y de México aprovechan la ocasión para tomarse fotografías con sus familiares y amigos. Con la presencia de la directora municipal de turismo, Donna Jeffries, la representante de la Secretaría de Turismo en Baja California Sur, Talia Agúndez, Miguel Aligieri de la empresa Andromeda Drivers, Juan Carlos Arnott, subdirector de administraciones portuarias de Fonatur y el gerente de operaciones de la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, Jorge Méndez, se realizó la develación de la segunda escultura de Hashtag Cabo en una de las zonas más concurridas por turistas en Los Cabos, el Medano. El objetivo de este ícono es continuar incentivando, cautivando y despertando vivencias para que sean captadas a través de fotografías y videos, que se comparten a través de las distintas plataformas sociales y que crean un efecto multiplicador que continuará detonando la imagen de Cabo como un destino que despierta emociones y pasiones y que crea grandes experiencias a sus visitantes, generando de esta forma un impacto promocional masivo, invaluable y gratuito a nivel nacional, internacional y mundial. La marca Cabo resuena a nivel mundial y de eso no hay duda, entonces quiero agradecer por esta gran iniciativa que se ha tomado durante todos estos años por promover nuestro destino. Sin duda, esta escultura continuará siendo uno de los exponentes más importantes de nuestro destino, pues seguirá colocando Los Cabos como uno de los destinos más buscados en todas las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!